La cinta se me ha escampado, no tengo papel chupón, como la carta embrutado, aquí te traigo cantado, mi paso doble de amor. Los domingos por la tarde, la plaza de España, con el casista hoy, mi corazón... Pues ahora nos preparamos por comenzar a dinar, como dinar en la paella que hace el ayuntamiento, y hemos duido un pot de aperitivo por picar, y cuatro cosas por... y nos montamos la fiesta aquí. Se tenía que hacer un dissabte, pero hacemos el tiempo y se va anular, y lo hemos hecho hoy que hace buen tiempo, y se va a hacer las fiestas. De aperitivo tenemos unos ajaldres, por si tu burgini, tomatica seca, y formatge... Nosotros nos cuidamos, nos cuidamos. Nosotros por que no me lo hemos encerraqué, pero para mí sí que nos. Sí, nos estamos preparados por todo. Gracias, adiós. Que estoy mayor que el pueblo, paso doble de amor, del torero valiente. Vámonos a un recor, que te empegaré dos. Han venido a buscar un plat de paella. Las han hecho nuestras nuestras mares. Segur que está buena. Segur que está buena. Vale, gracias, Adri. Nosotros no somos de aquí, somos de Palma. Pero tenint la meva germana aquí vivint i també faig feina aquí, hem vengut el dia de festa. Ahora se me lo menjarà totes nint. Es buena. Es buena. Es buena. ¿Y eso? Sí. ¿Te agrada ser para ella, Andreu? Sí. Sí. Cadascú agafa una zona i agafa la seva taula i anem a agafar el cadires i això. Encara no ve, però va, se n'ha menjada totes nintes. Adéu, 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 adéu.